Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión voy a traeros a Ninetales, que es un personaje que me gusta bastante, con esa build de Ventisca a luz, con esa build de Mago, que sinceramente no se está viendo tanto, pero creo que no ha perdido apenas el potencial que tenía en su día antes del nerfeo. Recordad que le subieron un poquito el cooldown, pero sigue siendo bastante, bastante abusivo, sobre todo. Si tienes un equipo como el que tenía yo en esta partida, que te ayuda bastante a poder defenderte de personajes como Tiranitar y estos equilibrados y ágiles que pueden ponerte en la partida lo más complicada posible. Un fuerte like, cualquier cosita sobre Ninetales en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas héroecas. Os dejo con la partida. Deberías de tener a Trevenan. Trevenan está muy fuerte ahora mismo en el meta. Tanto support. Obviamente el típico Slowbro, el típico Blastoise. Esos personajes los que hay que tener sí o sí. Y de carries, de carries te recomendaría que Tiran es muy complicado. Tienes que tener los idios. O sea, el Glation y el Espeon los tienes que tener sí o sí. ¿Vale? Luego además está bastante bien en el meta el... Obviamente Umbreon, ¿no? También se me ha olvidado decirte en tanque, de tanque support. El Venusur está muy bien, ¿vale? Que subir y yo hace nada de él. Quisiera chequearlo al canal de YouTube. Hubo vídeo diario. ¿Qué está haciendo nuestro...? Yo no sé, no sé qué está haciendo, pero tío, jugar jungla para esto, tío. Yo de verdad, no... Hay gente que de verdad que no la entiendo. Para eso es jugar jungla, amigo. Te piquean la jungla para ir a robarle el Fagna a la línea, tío. Cositas. De support... Es que no ha dicho support, ha dicho tank support. Aunque bueno. Sí, también podría valer Wigglytap, de hecho. ¿Quién es el match, eh? ¿Cuál es el código de la sala? Sale... Hola, Sónica. Sale cuando reseteo la sala, ¿vale? Cuando termina la partida, abro la sala y se ve el código ahí. Me voy a coger el blue, chicos. O sea, es que este jungla, tío... Qué perecita me dan ya, tío. Estos junglas que es que no saben... Y lo peor de todo es que tienen Tyrannitar, chicos. Lo peor de todo es que tienen Tyrannitar. Esperaros a que aparezca el Tyrannitar. Porque Tyrannitar, para que no lo sepas, counter de metade, ¿verdad? ¿Verdad? Está aquí a Javi por el Colorsito. Por cierto, chicos, vamos a estar viendo Jujutsu Kaisen. Ahora en un ratito. A las 8, concretamente. Después de jugar a Pokémon Unite. Pero eso ya será en Twitch, ¿vale? Y que si quieren ver Jujutsu Kaisen con nosotros... Tienen que seguirme en Twitch. A ver, voy a coger la gallita. Daría bien romper base y rotar, ¿no? Déjamelo. Bueno, déjamelo, ¿no? Porque en realidad es fácil que se ve lo que tiene que estar. Mala mía. El Arbitar Smael. Sí, sí, puedes jugar a Lofi. Lo que pasa es que no solo estamos en TikTok. Ahora mismo en directo. Entonces hay más gente que quiere jugar. El buen Smael. Ya, el Metadro se va full parando, ¿no? Hay que defenderlo a muerte, ¿eh? Porque tenemos la base a 21 y nos joden. Nos hacen un overaguito chísimo. No, no me pega a Trudito. Me va a quedarme mejor. Me curo. Me da gracias a Lofi por el Felicito. Gracias a Lofi por el Felicito. Tengo que esquivar al Mimikyu. Me está buscando. Tengo que esquivar al Mimikyu. Y cuando tira al Titar la Avalancha. Le metes su pasiva, se la cortas. Y no sale. Directamente no sale la habilidad. No sale nada. Bueno, no sale nada. Bueno, nuestro espionan anotando 6 puntos arriba. Es literalmente Mimikyu. ¡Guau! Y no sale nada. No sale nada. No sale nada. No sale nada. De Dakar. Y no sale nada. ¡Sigue! ¡Ahhh! Voy a farmear mi Juna y tengo una psiquiopata. Y me level 13. ¡Señor! ¡Nunca por ciento! Mirad el Spion como nos tira la partida, chicos. ¡Mira el Spion! ¡Mira el Spion, eh! ¡Mira el Spion con más de mi 2, eh! ¡Qué buena! Estoy bien, ahí estoy muy bien ahora mismo. Muy bien posicionado, yo lo reviento a todos. No tiene Unite, ¿eh? Hola, David. Que se cure, niño. Y la verdad es que tire mi Unite un poco pocho, la verdad. Que bofetones. Las tortitas. Las tortitas del Trufitas. Para que sepan quién manda, chicos. Para que sepan quién manda. Oye, ¿por qué me ha cambiado el...? Esto, tío, de verdad. Pojones. Odio, de verdad, es lo intrusivo Lo intrusivas que son las aplicaciones Ya hoy en día, chicos, de verdad No odio, ¿eh? Joder